¿Qué tienes? Hace rato te veo nerviosa. Ay, no es nada, mi amor. Mamá, no soy una niña pequeña que no se da cuenta de las cosas. Cuéntame. A ver. Siéntate. Lili. Tú sabes que Dante y yo somos muy buenos amigos. Ay, mamá. No me vengas con ese cuento otra vez que ya me lo sé de memoria. Ahora sí, cuéntame. Malena nos encontró besándonos en su sala. A ver, a ver, a ver. Buenazo. 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 Chicos. Malena. ¿Qué haces, te pasó el enojo? ¿Cuál de los dos? ¿Dos? Disculpe, que no tengo con quién hablar. Oh, ¿de qué? Es sobre Anita. Ay, Anita. Es una chica muy buena y muy dulce. Muy buena y muy dulce, pero que en esta casa tiene varios detractores. ¿No, mamá? ¿Puedo confiar en ustedes? Sí, claro. Obvio. En serio, sí. Sí, 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 verdad, sí. Es sobre Dante. ¿Quién lo hubiera pensado? Felicitas enamorada de mí. Nunca me di cuenta. Es Felicitas. Va a trabajar con nosotros ella. ¿Qué tal? Bienvenida a la familia, Felicitas. Hola, Felicitas. Buenas noches, señores. Apúrate, muchacha. Señora Moraima. ¿Qué pasa? No me puedo ir. No sé qué te hizo decidir por quedarte aquí, pero me alegra mucho que lo hayas hecho. Gracias, señor Pancho. Te parezco guapo. Sí. Me parece guapo. Au, au, con cariño. Felicitas, por favor. Con cariño, con cariño. Ajá, con cariño, suavecito, sí. Así suavecito, sí. El pasito. Felicitas. Tú no eres poquita cosa. Tú eres una gran mujer. Cualquier hombre se podría enamorar de ti. No puedo olvidar cuando te conocí. Eres lo que soñé. ¿Por qué lo rechazaste cuando te pidió que seas su novia? Porque Oliverio solo es mi amigo. Y porque yo estoy enamorada de otra persona. Joven Pancho. Cariño. ¿Me estás llamando cariño? No. Eso es lo que siento por ti. Sí, claro. Por algo se empieza. ¿Te incomoda que esté bien? No se me incomoda, no es bien. Joven Pancho. No sabía que usted estaba aquí. Hola, felicitas. ¿Qué tal? Vine a guardar sus camisas. Sí, déjalas ahí nomás. Gracias. Joven Pancho. ¿Usted tiene algún problema conmigo? Ningún problema. Todo bien. Es que lo estoy sintiendo un poco raro. Debe haberte parecido. Sí. No me parece que me esté pareciendo nada. La verdad es que usted me habla como si no quisiera hablar conmigo. Tienes razón, tienes razón. Es verdad. Mira, voy a ser sincero. Estoy un poco sorprendido. No, sí. No, no sabía que estabas enamorada de mí. ¿Qué cosa dice, joven Pancho, que yo voy a estar enamorada de usted? Felicitas, qué buen chiste. Felicitas, no tienes por qué sentirte avergonzada. Hemos compartido muchos momentos juntos y en algún momento se pudieron confundir las cosas. Es normal. A mí también me pudo haber pasado. ¿Sí? ¿Cómo se enteró de que yo estaba enamorada de usted? Eh, olio yo, me dijo. Ay, no hay agua bendita, pero ahí están sus agüitas floridas. Gracias. Gracias a Dios. Y sus chupetines. Gracias. Me la apuntas en mi cuentita, por favor. Ya vení otro día. Ya, yo apunto nomás. Te bendigo, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias. Hermano, me ha dicho, me niego a ser su hermano, me niego a ser su hermano. Ay, Dios mío, perdóname. Mi amor. ¿Qué te trae por acá? ¿Canchis, canchis más tarde? Fui a verlo porque supe que estaba enfermo y como Dante nunca falta el colegio y, bueno, no estaba malena. Entonces conversamos y nos dimos cuenta que somos buenos amigos, que no hay que dejarnos llevar por chismes y entonces... ¡Ay, qué vergüenza hablar de eso contigo! Y entonces se besaron. Y ahí entró Malena. ¡Casi me muero! Ay, ¿se molestó? Tenía fuego en los ojos. ¿Y qué hizo Dante? Ay, habló tan bonito. Sacó cara por mí. Asumió toda la culpa. ¿Culpa de qué y por qué? Si ustedes se quieren. Ay, hijita. Ay, mi papá la fregó. ¿Y tú tienes derecho a ser feliz? Ay, mi amor. Los encontré besándose. Malena, ellos se quieren. Sí. ¿Ustedes lo sabían? Ah, eh... Sí, o sea, sí, para qué mentir. Pero desde hace un tiempo, corto. Sí, corto, sí, corto, sí, sí. Pero Anita le va a traer muchos problemas. Sí. ¿Cómo me arrepiento de haberla invitado a quedarse en casa? Mamá, no digas eso, por favor. Anita estaba en la calle en ese momento. Fuiste un alma altruista. Además, Anita no es una mala persona. Así es. No, yo sé que es una excelente persona, que es una muy buena madre. Eso no está en juego. Pero es una mujer que tiene un montón de problemas en su vida. Para empezar, no ha terminado de resolver su situación con su esposo. Eso es cierto. Dante tiene una predilección muy interesante por los pajaritos heridos, ¿no? Yo no quiero que esa mujer arrastre a Dante en sus problemas. Porque va a sufrir. Bueno. A ver, Malena. ¿Ya viste lo que pasó con Azucena? Dante intentó olvidarla. Pero lo que ellos sienten es muy fuerte. Es amor, de verdad. Como lo tuyo y lo de mi papá. Nadie, nadie pudo separarnos. Bueno. Gracias por escucharme. Tranquila. No pasa nada. De verdad. Ay, Dios mío. ¿Por qué se me ocupa tanto? ¿Termena? Así, como lo oyes. ¿Y por qué? ¿Por qué será, pues? ¿No? No, no, no. Un retito, Felicia. Es muy injusto de tu parte. Porque yo no creo que sea ahora por mi olorcito. Porque ya me baño toda la semana. ¿Por qué tuviste que hablar?